El 29 de noviembre será una fecha histórica para el Noventas Pop Tour. Última arena Ciudad de México de la gira que ha roto todos los récords en nuestro país. Es histórica. El 29 de noviembre es la última arena Ciudad de México. Ha sido una historia preciosa, una historia increíble. Y bueno, va a ser histórica. La gente que esté ahí va a pasar una noche de verdad histórica. No le quiero quitar mérito a las demás noches, a los demás conciertos en la arena Ciudad de México o en cualquier otra parte de Latinoamérica donde hemos estado y Estados Unidos, donde hemos podido cantar. Pero es que, bueno, el cierre ya es una realidad. Los noventeros asistentes vivirán una velada inolvidable. La cuenta regresiva ha comenzado y la identidad del primer invitado especial ha sido revelada. Se trata de Erick Rubin. Yo creo que Erick, sin lugar a dudas, nos dejó a todos una sonrisa enorme en el corazón. Es una persona que todos queremos, que él siempre nos hizo saber cuánto nos quería también él a todos nosotros. Que siempre puso todo el empeño desde el primer ensayo. Poquito antes prestó su estudio de grabación, donde fue la reunión que tú tienes documentada, donde estábamos armando el setlist de la primera etapa del Noventas Pop Tour. Y que aparte le tocó bajarse del Noventas Pop Tour por empezar a hacer su gira con Timbiriche. Pero no era algo que él necesariamente quería. Él estaba muy contento en el Noventas Pop Tour. Entonces se da la oportunidad de que esté otra vez con nosotros. Y sin lugar a dudas, todos, todos, todos estamos muy felices. Independientemente del talento, de lo que es y de lo que representa Erick Rubin. Y aparte va a cantar otras canciones que no cantó en la primera etapa. Se renueva su participación, va a ser otra. Completamente. Va a dar mucho de que hablar y va a tocar muchos corazones. Las cartas están sobre la mesa. Faye es la segunda artista invitada. Sí. Faye va a estar con nosotros también. Confirmado. Ha estado, estuvo en Querétaro, en el estadio La Corregidora. Estuvo en Monterrey también como invitada sorpresa. Y bueno, ahora está como invitada especial. No sorpresa porque vaya, lo estoy diciendo. Ya lo destapamos el día de ayer en las redes sociales. Y también ella, pues es que ella fue parte fundamental, importantísima de este Noventas Pop Tour. Y también a todos, todos, todos nos hace muy feliz, nos pone muy feliz que ella esté con nosotros en este histórico cierre. Es Eri Boroboy punta de lanza de este proyecto agradecido con el público por todo y por todos los éxitos cosechados por el Noventas Pop Tour. Pues me pone muy contento, me pone muy contento. Sobre todo el haber logrado no quitar el dedo del renglón en la parte de la calidad, en la parte de darle al público lo que el público merece. Me pone muy feliz que hayamos todos, no soy yo, que hayamos todos logrado. Y no nada más los artistas, sino nada más Bobo, sino la gente. Sin la gente, pues no hubiera sucedido todo lo que sucedió con el Noventas Pop Tour. Me pone muy feliz. Creo que hay una generación, y no nada más la nuestra, la noventera, generaciones un poquito más grandes de edad, pero sobre todo generaciones más jóvenes, que gracias al Noventas Pop Tour encontraron canciones con letras, con un sentido distinto a lo que hoy nos inundan en las redes, en las plataformas digitales y en las redes sociales. Que no estoy en contra musicalmente hablando, me gustan, pero las letras sí creo que hay una gran diferencia entre lo que se escucha mucho hoy día y lo que nosotros estamos replanteando. La última y nos vamos, 29 de noviembre. El Noventas Pop Tour continuará sorprendiendo como siempre y por siempre. Aún hay mucho más que decir. La nostalgia galopa con más fuerza contra el reloj. Por estas y muchas razones más, tienes y debes estar presente en la última arena Ciudad de México. Sí, es un cierre espectacular, como lo habíamos pensado, como lo habíamos soñado, como lo habíamos platicado. Se están sumando muchos de los artistas que en algún momento estuvieron, probablemente algunos otros que no hayan estado. No lo sé todavía, no quiero dejarlo como un hecho, pero tiene que ser histórico, ¿no? Y queremos tirar la casa por la ventana como lo hemos estado haciendo y un poquito más todavía. Entonces va a ser algo especial. Así es, y faltan otras cuantas piezas que no vamos a decir, que le van a venir a poner también un sabor muy especial a este cierre del Noventas Pop Tour. 29 de noviembre, Arena Ciudad de México. Todavía tenemos en la Arena Monterrey, pero aquí en la Ciudad de México es la última y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!